Música Bien, estamos de vuelta y ahora vamos a escuchar la bendición y un mensaje que nos trae el padre Gabriel Aldana de la parroquia Cormoto Buenos días padre, bienvenido Bien, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación en este día de fiesta para ustedes que celebran 24 años el canal 21 y es motivo también para agradecer a Dios por todas las personas que han hecho y hacen vida en esta familia del canal 21 y por eso pues estamos aquí para primero felicitarles pero para encomendarles al Señor para que lo bendigue, los acompañe hoy también nosotros en la iglesia tenemos una fiesta muy hermosa que es la fiesta, la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo, protector de nuestro Señor Jesucristo por lo tanto pues a él nos encomendamos para que nos dé la serenidad, la paz para que él también nos ayude a santificar el trabajo que realizamos cada día en modo particular a quienes hacen vida aquí en el canal 21 por lo tanto le pedimos al Señor que los bendiga, que los acompañe para que sean muchos más años que ustedes sigan trabajando, fortaleciendo llevando mensajes a todas las personas de esperanza, de alegría y de encuentro por eso pues estamos aquí para pedir al Señor que los bendiga y que los proteja y que nuestra Madre María Santísima les acompañe Jesús fue un comunicador por excelencia él usaba imágenes, parábolas Jesús supo transmitir nada más y nada menos que el mensaje de salvación eso es lo que comunicaba a toda la gente la gente quedaba admirada de sus enseñanzas porque hablaba con el testimonio y con su autoridad pues ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir amantes de la verdad llevar siempre la verdad trabajar cada vez más por la dignidad de la persona de la persona humana y pues que más nos queda que pedirle al Señor que los bendiga a cada uno de ustedes y los proteja en todo momento gracias Padre de verdad estas hermosas palabras y de verdad que hoy es un día importantísimo y quizás en la familia de Rincón hay varios José y fue el motivo que escogí esta fecha para revisar nuevamente nuestro programa bien pues felicitamos también a todos José y a todos los José que se están viendo en este momento y que están escuchando este programa porque hoy también celebran ellos su onomástico así que le pedimos al Señor que los bendiga que los proteja y que ellos puedan custodiar el amor de Dios en el corazón de cada uno de ustedes hoy también en Venezuela se celebra el Día del Artesano feliz día para todos los artesanos en su día, en nuestro día así que felicitaciones para todos ellos porque esta solemnidad del amado José en otros países se celebra el Día del Padre el día de hoy por supuesto en Europa creo que es en Portugal y en España que se celebra el Día del Padre de hoy por dándole esta conmemoración a José que es el Padre Putativo de Jesús claro que sí bueno, los saludamos a todos ellos y quizás el artesano va muy unido a San José aunque San José pues más identificado con el carpintero a Jesús le decían el hijo del carpintero pero pues oramos por todos ellos y por todos los trabajadores porque San José es el modelo de trabajo, de dignidad es el modelo de responsabilidad y le encomendamos a él a todas las personas que en este momento pues están trabajando que están en sintonía de nosotros que siguen este programa día a día y pedirle al Señor que nos acompañe que San José pueda guiarnos en nuestro caminar y sobre todo que San José bendiga y proteja este Canal 21 que hoy pues está de aniversario amén, amén, amén padre su bendición para el canal por favor claro que sí el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que Dios Padre Todopoderoso derrame su santa bendición sobre todas las personas que trabajan en este canal sobre todas las personas que se unen a nosotros para que el Señor los bendiga y podamos mantener siempre en la unidad y creer, crear todos una sola familia la familia de Dios y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén amén gracias Padre mil gracias por habernos acompañado el día de hoy amigos y con ustedes vamos a la pausa y volvemos